hola mis amigos de latino américa en este vídeo vamos a hablar sobre las diferencias de entre los ecualizadores del procesador de audio pro 2.8s en el modo estándar y en el modo de uso dynamic peak entonces tenemos aquí dos dsps pro 2.8s pero un de ellos está en modo estándar y el otro está en el modo dynamic peak vamos a ver aquí en primer el procesador de audio pro 2.8s en la versión en el modo de uso estándar como son sus ecualizadores entonces tenemos aquí audio vamos a cesar audio en audio tenemos el roteo de audio y ya tenemos ahora el primer ecualizador que es el ecualizador de 15 bandas para uso en este caso puedo seleccionar aquí la frecuencia y su ganancia o atenuación pero aquí tengo ya 15 bandas presenteadas donde puedo hacer la variación de su ganancia o atenuación de más 12 db o menos 12 db como podemos ver aquí podemos tener la ganancia hasta más 12 db de 0.1 en 0.1 db muy preciso como puedo tener una atenuación de menos 12 db también aquí de 0.1 en 0.1 muy preciso cuáles son las frecuencias que este ecualizador tiene para actuar tenemos 25 hz 40 hz 63 hz 100 hz 160 hz 250 hz 400 hz 630 hz 1000 hz 1600 hz así tendremos aquí un ecualizador con 15 bandas muy completo para hacer la ecualización de entrada del sistema a este es un ecualizador universal de la entrada del procesador de audio ok ya en el pro 2.8s pero en el modo dynamic pic como es este ecualizador de entrada vamos aquí audio aquí en audio también tenemos roteo de audio y aquí tenemos ecualizador de entrada aquí es un poco diferente tenemos cinco bandas de ecualización que podemos elegir la frecuencia su factor q y también su ganancia o atenuación entonces tenemos aquí ya presentada en un 63 hz en 2 250 hz en 3 mil hz en 4 4000 hz en 5 16 mil hz pero podemos ver aquí y cambiar esta frecuencia sin problemas de 1 en 1 hz entonces con gran precisión puedo cambiar esta frecuencia esta frecuencia sin problemas puedo elegir la frecuencia que quiero entonces tengo 5 puntos de ecualización 5 puntos donde puedo elegir la frecuencia puedo elegir su factor q de 0.4 hasta 10 donde 10 es un factor q que tiene solamente para entrar en la práctica la actuación en la frecuencia que estás a hacer la ecualización pero si voy a bajando este número voy teniendo un poco más de actuación en las frecuencias alrededor de la frecuencia central que estás aquí si quiero hacer por ejemplo una ecualización como un bass boost de un amplificador entonces su factor q es de 2.5 aproximadamente si quiero tener más actuación en las otras frecuencias puedo bajar hasta 0 7 0 5 así voy a tener una actuación grande alrededor de esta frecuencia ok y también aquí en la ganancia o atenuación tenemos el mismo que los ecualizadores de entrada del modestadero tenemos una ganancia hasta 12 db también actuando de 0.1 en 0.1 como tenemos una atenuación hasta menos 12 db también de 0.1 en 0.1 con mucha precisión entonces aquí puedo elegir la frecuencia puedo elegir aquí los puntos que quiero actuar sin problemas ok entonces aquí en el modo estándar tengo 15 bandas presentadas con las frecuencias fijas y aquí tengo 5 bandas donde puedo elegir la frecuencia y las características de las características del ecualizador ok ahora vamos para otros ecualizadores que tenemos en los equipos aquí en el produce como 8s que está en modo estándar tenemos entonces en audio el ecualizador de 15 bandas y también tenemos un ecualizador paramétrico de entrada aquí punto muy importante tenemos solamente una frecuencia para trabajar en este caso es muy usado exactamente para hacer alguna corrección del sistema como ruidos de micrófonos como problemas de resonancia o de cancelaciones del sistema de audio entonces un punto que puedo hacer la corrección muy importante para estos tipos de correcciones muy puntuales entonces puedo aquí tener de más 12 a menos 12 db de ganancia o atenuación puedo aquí elegir la frecuencia que quiero con gran precisión y aquí puedo elegir el factor q también con mucha precisión muy importante este ecualizador para este tipo de uso ok ya en el procesador de audio pro 2 como 8s en el modo dynamic peak no tenemos este ecualizador aquí ya vamos directamente para el ecualizador de salida que también tiene aquí en el modo estándar como trabajas el ecualizador paramétrico de salida aquí tenemos un ecualizador para cada una de las salidas punto muy importante ahora no estamos a hablar de un ecualizador de la entrada ahora sí de cada una de las salidas donde puedo elegir aquí cual la salida quiero ecualizar en cada una de ellas tengo un ecualizador puedo elegir su ganancia o atenuación de más 12 a menos 12 db de 0,1 en 0,1 la graduación aquí también puedo elegir la frecuencia con gran precisión muy importante y aquí puedo también elegir el factor q de uso en este ecualizador ecualizador entonces aquí puedo hacer un bass boost puedo hacer un midi base boost puedo hacer un driver boost puedo hacer un twitter boost puedo hacer correcciones en las vías puedo hacer una ecualización personal para competencias puedo hacer varios varios tipos de ecualizaciones muy puntuales en cada una de las salidas muy importante este punto porque puedo hacer ecualizaciones expertas para cada vía una ecualización experta para cada vía ok el mismo tenemos aquí en el modo dynamic peak de la misma manera tenemos aquí también un para cada una de las vías de salida también de más 12 a menos 12 db también puedo elegir la frecuencia con gran precisión de la misma manera y también puedo elegir el factor q entonces tenemos al todo tenemos aquí en el modo estándar tenemos tres tipos de ecualizadores dos de entrada entonces tenemos el ecualizador de 15 bandas y más un ecualizador de una banda para hacer las correcciones y tengo un ecualizador de una de las vías y tengo un ecualizador de salida un para cada una de las vías ya en el modo dynamic peak tenemos dos ecualizadores un de cinco bandas de entrada donde puedo elegir las frecuencias puede elegir sus características y un ecualizador de salida un para cada una de las vías independiente donde podemos también hacer correcciones boost lo que quiera ok así como vimos tenemos pequeñas diferencias entre los ecualizadores del mismo producto pero en modos de usos diferentes aquí como hablamos en el modo estándar y aquí en el modo dynamic peak así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima